Hola amigos, esto es DivulgacionTotal.com. Hoy es 18 de diciembre del 2019. Estamos grabando este video en donde vamos a presentarles algo de información de uno de los supuestos insiders del programa espacial secreto. En este caso es Andrew Baciago. Andrew Baciago declara haber sido un crononauta o viajero en el tiempo para el programa secreto llamado Pegasus o Pegaso, que formó parte de DARPA, que es la agencia de investigación avanzada para defensa de los Estados Unidos. Esta información no es nueva. Esto ya tiene mucho tiempo. Andrew Baciago estuvo haciendo noticia en los Estados Unidos hace aproximadamente 10 o 11 años. Alrededor del año 2008, 2009, ya se conocía su información. Pero es curioso ver que ciertos datos que él compartió tendrían relación con lo que conocemos como proyecto Looking Glass. Pareciera que fueran derivados del mismo programa, del mismo proyecto. Entonces vamos a compartir con ustedes esta información que solamente habíamos tocado, la información de Andrew Baciago, en un video hasta el momento, hace mucho tiempo en nuestro canal. Pero ahora queríamos compartir algo más con ustedes. Así que para eso primero vamos a referirnos a un artículo que está en el blog de Gaia.com. Este artículo fue publicado el día en el año 2017, el día 22 de diciembre del 2017, hace casi dos años. Dice este artículo que es un artículo que está en el mundo. Y si lo es efectivamente hasta hoy, 2019, es muy extraño. Vivimos en un momento extraño donde la incertidumbre sobre el futuro está en su punto más alto. Los sistemas políticos están en desorden. La tecnología demostrará ser nuestro salvador o, en todo caso, algo malo. Y los patrones climáticos supuestamente son caóticos, sin embargo, hay un hombre que afirma haber visitado el pasado y el futuro. Y durante esas visitas, supuestamente entregó mensajes terribles a presidentes ya fallecidos y obtuvo información de nuestro futuro gobierno. Después de haber estado involucrado en un programa de viaje en el tiempo de la CIA llamado Proyecto Pegaso, Andrew Baciago tiene conocimientos proféticos para salvar a la humanidad tal como la conocemos y se postula, en ese momento estaba postulando, como presidente de los Estados Unidos. Dice acá también, según Andrew Baciago, entre 1962 y 1972 el gobierno de Estados Unidos dirigió una operación clandestina llamada Proyecto Pegaso. El programa condujo al desarrollo exitoso de una serie de tecnologías altamente avanzadas que permiten la teletransportación, el viaje físico en el tiempo y el viaje en el tiempo o de manera holográfica. Afirma que el programa fue administrado conjuntamente entre la CIA y DARPA y se utilizó para contactar a expresidentes y también para teletransportarse a Marte y tener relación con extraterrestres. Todo esto empezó cuando Baciago era solo un niño, como siempre, ¿no? Esto es común entre todos los insiders. Aparentemente los entrenaban desde niños. Dice que todo comenzó cuando era solo un niño. Baciago fue seleccionado de un grupo de niños dotados psíquicamente para convertirse en un enlace de viaje en el tiempo que se reuniría con históricos dignatarios y también futuros dignatarios, así como con varias entidades extraterrestres. Baciago dice que su padre había trabajado anteriormente para la Corporación de Ingeniería Ralph M. Parsons, en donde su padre ayudó a desarrollar esa tecnología. Cuando Baciago fue llevado a participar en su primer, entre comillas, salto, porque así es como él lo llama, ¿no? Cada viaje que hacían era un salto. Cuando fue llevado a participar en su primer salto, dice que su padre ya había estado viajando en el tiempo durante años para la Corporación Curtis Wright en New Jersey. Fue ahí donde fue expuesto él por primera vez al portar que luego usaría para teletransportarse a través del tiempo y el espacio. El portar en sí, Baciago lo describe como dos brazos en forma de paréntesis que tenían ocho pies de altura y separados a aproximadamente unos diez pies de distancia. Él describe la configuración de la computadora desde la cual el portal se estaba controlando como una máquina rudimentaria y que estaba conectada a la pared con un cable de alimentación, un cable de electricidad que se vería probablemente más adecuado si condujera a un torno o un taladro, lo cual es irónico para una máquina capaz de romper el continuo del espacio-tiempo. Y bueno, el artículo continúa en esta parte en donde dice que Andrew Baciago hizo un salto en el tiempo a Gettysburg. Dice el artículo que al activarse esa máquina de desplazamiento en el tiempo creaba un túnel vortal o algo así como un túnel con un vórtex de energía radiante en base a energía radiante que era capaz de doblar el tejido de la realidad. Esa energía radiante fue descubierta por Nikola Tesla, cuyo esquema fue descubierto póstumamente por el gobierno en su departamento de Nueva York en 1943, cuando Nikola Tesla falleció. La tecnología se convirtió en lo que Baciago llama una cámara de confinamiento de plasma en la que un usuario salta antes de ser transportado a un momento o lugar diferente en el tiempo. Su primer viaje lo teletransportó a la capital del estado de Nuevo México, aunque permaneció en ese viaje en el mismo periodo de tiempo. Más adelante en su vida dice que pudo corroborar el edificio de la capital como un lugar común involucrado en el programa de una mujer que dijo que vio a gente materializarse allí. Continuó ese entrenamiento viajando solo unas pocas horas atrás en el tiempo para acostumbrarse a la sensación. Eventualmente viajaría de regreso al lugar en donde ocurrió el discurso de Abraham Lincoln, que es este lugar que se llama Gettysburg. Y también lo enviaron a la carpa de George Washington, a la carpa o la tienda, al campamento de George Washington durante la guerra de la revolución. E incluso dice que también lo enviaron a la época de Jesús. Dice Andrew Baciago que el gobierno tenía el deseo de verificar la veracidad de los relatos históricos de esas tres figuras debido a su importancia y al hecho de que se ha escrito extensamente sobre ellos. Baciago dice que también viajó al futuro, en algún momento, al año 2045, donde fue transportado a un edificio hecho de esmeralda y acero de tungsteno. Allí le dieron un contenedor que tenía un microfilm en miniatura para que lo trajera a los años 70, que es cuando empezó este programa en el que él estaba. Y ese microfilm contenía una gran cantidad de conocimiento de cada evento histórico ocurrido hasta ese momento. Aparentemente no todo está digitalizado en el futuro. Y bueno, es posible también que hayas oído hablar de Baciago no hace mucho tiempo, dice el artículo, cuando llamó la atención en los medios alegando que Barack Obama había sido parte del mismo programa de teletransportación y viaje en el tiempo que él. Incluso esto motivó, muy curioso, ¿no? Motivó una respuesta de la misma Casa Blanca de Obama que negó rotundamente el reclamo, aunque Baciago mantiene su posición. Y esto lo hemos visto, ¿no? Con un artículo que salió en la revista Wired, como vemos aquí, que decía, de esa época, que decía que la Casa Blanca negaba que la CIA haya teletransportado a Obama a Marte. Muy curioso, ¿por qué tendrían que siquiera mencionarlo, no? Pero bueno, de acuerdo a Baciago, dice acá también, Obama solía llamarse Barry Soetoro y fue inicialmente teletransportado a Marte a la edad de 19 años. Soetoro fue enviado en su misión interplanetaria para comunicarse con animales marcianos y extraterrestres que viven en el planeta rojo. Baciago afirmó en un discurso del año 2012 que tiene evidencia fotográfica definitiva de vida inteligente en Marte por una imagen de un marciano supuestamente tallando una roca con una sierra de mano en la superficie del planeta. En las elecciones pasadas, Baciago desafortunadamente dice no logró pasar las elecciones primarias, aunque tiene conocimiento futuro de que en algún momento entre ahora y el 2028 será elegido presidente o vicepresidente. Él dice que esta información le fue divulgada por miembros de personas relacionadas a la CIA. En las elecciones del 2016, Baciago no pudo poner su nombre en la boleta electoral en los 50 estados debido al costo exorbitante de participar en una elección presidencial. Él dice que le habría costado 5 millones de dólares y que no pudo obtener el dinero, por lo tanto, se postuló como candidato independiente para la presidencia para que la gente votara por él de manera escrita, es decir, por escrito. Baciago tiene otra década, dice el artículo, para cumplir su profecía de lograr aterrizar en uno de los dos primeros puestos de la Casa Blanca, con su próxima campaña preparada para las elecciones del 2020, dice aquí. A diferencia de otros candidatos, Baciago ha publicado un diseño, un plan muy detallado de su plataforma presidencial y las 100 políticas que pretendería promulgar una vez que fuera elegido. Esas pautas inquebrantables prometen introducir una nueva era de verdad, reforma e innovación en los Estados Unidos. Gran parte de esta plataforma se basa en políticas progresistas como invertir en educación pública, energía verde, neutralidad de la red y tolerancia religiosa. Juzgando su candidatura en solo esos aspectos, podría encajar con la mayoría de las ideologías progresistas de extrema izquierda. Sin embargo, los pilares de su candidatura se basan en revelar lo que él cree que es el mayor secreto del gobierno, el viaje en el tiempo. La primera medida que Baciago podría promulgar al asumir el cargo sería desclasificar y revelar toda la tecnología relacionada con el transporte cuántico y la historia de la tecnología de viajes en el tiempo de los Estados Unidos. Esto incluiría el, como él lo llama, el cronovisor, la máquina de teletransportación holográfica que dice que solía usar para hablar con George Washington. A pesar que dice que para los ciudadanos el viajar en el tiempo crearía un universo demasiado caótico, Baciago cree que todos deberían tener acceso a la teletransportación al menos. Esto resolvería muchas de nuestras deficiencias en nuestro transporte. Y luego aquí hablan también de la honestidad presidencial. Baciago quiere que todos los presidentes que aún están vivos se presenten en público y admitan que se les dio conocimiento previo de sus destinos. Todos sabían que fueron elegidos específicamente para convertirse en presidente, así que es hora que sean honestos, dice Baciago. El gobierno también tendría que revelar al público estadounidense que se les ha ocultado una presencia extraterrestre continua y de larga data que comenzó cuando desarrollamos y usamos armas atómicas por primera vez. Según Baciago, el uso de armas atómicas crea una rasgadura en la estructura del espacio-tiempo y no hay nada peor que podamos estar haciéndole al universo a los ojos de las civilizaciones extraterrestres. ¿Podría realmente Baciago haber viajado en el tiempo a través de la historia y a través de un programa clandestino del gobierno llamado Proyecto Pegaso? Puede que nunca lo sepamos, pero en el clima político actual han habido una serie de revelaciones y divulgaciones imprevistas que podrían haber parecido absurdas en el pasado. Y al final el artículo dice, si votamos por Andy 2020, quizás lo podamos descubrir. Esto es lo que dice el artículo de Gaia, pero también queremos compartir otro artículo que tiene información más interesante de Andrew Baciago, que lo hemos encontrado en el sitio web famousinterview.ca. Es un sitio web canadiense al parecer. Y esta es una entrevista a Andrew Baciago que pareciera que hubiera sido hecha en el 2016, a comienzos parece el 2016, es decir, meses antes de las elecciones en donde ganó Donald Trump a Hillary Clinton. Lamentablemente no está publicada aquí la fecha exacta de cuándo fue hecha esta entrevista, pero vamos a ver qué dice. La primera pregunta dice aquí, Andrew, ¿estuviste involucrado en algo llamado Proyecto Pegaso? Ese es otro término para Viaje en el Tiempo. Y Andrew Baciago dice, bueno, lo que fue el Proyecto Pegaso es que fue un programa que se desarrolló bajo DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, que surgió a mediados de la década de 1960. DARPA estaba sirviendo como la organización, digamos, sombrilla que cubría varios temas, se refiere, ¿no? Para un esfuerzo de múltiples agencias por poner todas las fuentes que potencialmente producirían una capacidad de Estados Unidos para la exploración en el tiempo y el espacio. Entonces, dice, las fuentes allí serían primero fuentes antiguas, como los experimentos de viajes en el tiempo con civilizaciones egipcias, babilónicas y sumerias. Fuentes tecnológicas extranjeras, como por ejemplo la Alemania nazi y la Rusia soviética. Fuentes extraterrestres también, y el trabajo oculto de inventores y físicos contemporáneos, como Nikola Tesla, y los físicos de los laboratorios Los Álamos que desarrollaron la bomba atómica. Baciago dice, fui llevado al programa de manera informal en el invierno de 1968 cuando mi padre me llevó a la antigua instalación aeronáutica de Curtis Wright en Woodbridge, Nueva Jersey, donde habían edificios separados y numerados. En uno de los edificios tenían un dispositivo Tesla del que habían creado un prototipo con los documentos de Tesla que se quedaron y se recolectaron al momento de su muerte, el 7 de enero de 1943. Esos documentos, como ya sabrán, eran buscados por dos agentes del FBI, pero el departamento de guerra llegó primero. Según la ley de propiedad extranjera, fueron enviados a los archivos nacionales en 1943, pero luego, cuando el proyecto Manhattan, el proyecto, como sabrán, desarrolló la bomba atómica en secreto, cuando el proyecto Manhattan se colocó en Nuevo México entre 1943 y 1944, sus documentos, se refiere a los documentos de Tesla, se trasladaron al laboratorio científico de Los Álamos, el cual se convirtió en los laboratorios nacionales de Los Álamos, nombrado así debido al principal instituto de bombas atómicas de nuestra nación. Entonces, en ese viaje, dice Baciago, de invierno de 1968, mi padre me llevó al edificio número 68, también, que era el edificio en particular numerado, donde el mismo dispositivo Tesla del que habían creado un prototipo, en base a los documentos de Tesla, y el cual descubrieron accidentalmente, estaba, ¿no? Y era un teletransportador. El teletransportador consistía en dos bombas de forma elíptica, entre las cuales se transmitía un campo de energía. Mi padre explicó, dice Baciago, que cuando saltamos a través de ese campo de energía, entramos en un túnel. Era un túnel blanco, azulado, con una especie de paredes holográficas. Cuando se cerraba el túnel, nos encontraríamos en otro lugar del país. También me explicó, mientras nos movíamos a través del túnel, que podría comenzar a compartimentarse y que podría hacer frío cuando atravesáramos la pared que se veía y que seríamos en algún momento separados y, de hecho, fue lo que sucedió. Nuestro destino era a dos mil cinco millas al oeste. Ya estaban usando el estado de Nuevo México, en la ciudad de Santa Fe, la cual es una mezcolanza de edificios en diferentes puntos de vista, diferentes épocas de puntos de construcción y la estaban usando como punto de recolección para las personas que se teletransportaban a Nuevo México. Como luego explicó mi padre, el Laboratorio Nacional de los Álamos había sido comprometido ya por espías soviéticos. Al final, no querían que alguien en el laboratorio viera algo de esto, es decir, que se dieran cuenta del hecho de que habíamos producido la práctica de la teletransportación Tesla. Entonces, con ese salto que fue inmortalizado en el programa de televisión Fringe, me subí al programa, empecé en el programa. Dice Baciago, hice un salto cuántico al emergente programa espacial de los Estados Unidos en el cual mi padre era director. Mi papá era ingeniero de proyectos especiales para Ralph M. Parsons Company. Parsons fue el principal contratista de defensa que ayudó a DARPA, originalmente llamado ARPA, en su búsqueda para lograr el viaje en el tiempo. Entonces, con el tiempo se repitieron los experimentos de teletransportación de Tesla desde 1899 en Colorado Springs, cuando Tesla trabajaba en eso, donde mi padre era ingeniero en los laboratorios de investigación Thomas Edison en West Orange, New Jersey, en donde trabajó desde 1956 hasta 1964. A mediados de los años 60, mi padre era uno de los principales expertos en teletransportación con tecnología Tesla en la comunidad de ingeniería estadounidense. Entonces, dice Baciago, en algún momento, a mediados de los años 60, creo que puede haber sido 1966. Mi padre fue contratado por Parsons-Jerden Corporation, una subsidiaria de Parsons. Básicamente se convirtió en el hombre punto, el hombre clave, si lo quieres llamar así, entre Parsons y la CIA con respecto a la teoría y la práctica de la teletransportación. Así que en ese salto en el tiempo y el espacio del invierno de 1968, llegamos a Santa Fe y pasamos aproximadamente una hora buscándonos uno a otro. Cuando dice luego, cuando mi padre me encontró y me dijo que me había ordenado que no caminara, que me quedara donde llegué, yo lo había estado buscando. Luego estuvimos caminando por los terrenos de la capital de Santa Fe buscándonos el uno al otro. Después consiguió un automóvil de uno de los edificios estatales. Por supuesto, Nuevo México es una gran reserva militar y lo ha sido desde el proyecto Manhattan. Condujimos desde los terrenos del Capitolio del Estado hasta los laboratorios de Los Álamos a una reunión con el doctor Harold Agnew, cuando Harold era el director de la división W, la división de armas de los laboratorios, W por weapons. Este señor Agnew había sido uno de los principales físicos del proyecto Manhattan. Estuvo presente en Chicago en las canchas de squash, dice, cuando hicieron IPC en la pila atómica. Estuvo presente también en álamo gordo cuando la bomba atómica fue diseñada, construida y además probada. Incluso también el avión de persecución llamado The Great Artist. Así que Harold es esencialmente el alumno premiado de Enrico Fermi en Chicago y fue el físico principal del proyecto Manhattan. Mi padre y yo, dice Baciago, interactuamos extensamente con él. Incluso almorzamos y cenamos con él. Por ejemplo, en Alburquerque, porque Harold Agnew se convirtió luego en director de Leymah en 1970, cuando el administrador de Federal Science o Ciencia Federal estaba desarrollando en secreto ese programa de viaje en el tiempo para DARPA. Por lo tanto, dice Baciago, la importancia de mi historia es que básicamente estoy identificando la aparición del viaje en el tiempo en los Estados Unidos, en una era en particular, bajo la guía de un grupo particular de científicos. Ellos fueron los científicos que nos trajeron la bomba atómica y las armas nucleares. También interactué con el Dr. Robert Teller cuando estaba en el proyecto. Interactuamos extensamente con el Dr. Sterling Colge, otro físico destacado en Lano, que había desarrollado una forma completamente diferente de viaje en el tiempo. Entonces, en esa reunión, Howard le dijo a mi padre, ¿cómo fue tu viaje? Y mi padre le dijo, bien rápido. Harold miró a mi padre con una sonrisa sarcástica y le dijo, oh, tomaste el teletransportador. Y mi padre le dijo, sí. Y mi hijo Andrew también. Él me miró, se refiere a Harold, ¿no? Yo estaba sentado a la derecha de mi padre justo frente a Harold. Harold me miró y le dijo a mi papá, ¿cuántos años tiene? Y mi padre y yo respondimos, seis. Y como nací, dice Baciago, el 6 de septiembre del 1961, ese recuerdo nos permite deducir el hecho de que en el periodo de tiempo comprendido entre septiembre del 67 y septiembre del 68 fuimos teletransportados. Entonces mi padre dijo, le dijo a Harold, ¿lo has intentado? ¿Has intentado teletransportarte? Harold dijo, no, pero sí quiero, indicando que teletransportarse era una nueva aplicación de ese aparato, esa tecnología. Esa fue mi entrada no oficial en el proyecto Pegaso. Ya para el otoño de 1969 me llevaron oficialmente y esto fue al comienzo de mi tercer año o tercer grado de escuela. Estuve durante mi tercer, cuarto y quinto grado de escuela, dice. Y como resultado fui más lejos por la madriguera del conejo en la física cuántica aplicada y el viaje en el tiempo que cualquier otro niño de esa época. Al final estuve expuesto a ocho modalidades diferentes del viaje, como participante en el programa y además también como hijo de mi padre. Hay otra pregunta aquí que dice, si pudiéramos viajar atrás en el tiempo, ¿podríamos regresar al Dilley Plaza el 22 de noviembre de 1963 y de una vez por todas terminar la especulación de desde dónde vinieron los disparos que mataron al presidente Kennedy? ¿Y qué pasa si alguien quiere evitar que ocurra el asesinato? ¿Qué pasaría? Baciago responde lo siguiente. Esta es una pregunta muy apropiada, dice. Porque planteas un escenario de la vida real. Da lugar a la mayor comprensión del viaje en el tiempo, principalmente como resultado de los relatos de ciencia ficción. Y trataré de desconstruir eso para ti. La razón por la que digo que es apropiado en términos de un escenario de la vida real es porque después que abandoné el programa en mi adolescencia, le pregunté a mi padre, papá, ¿por qué no me enviaste al Dilley Plaza para ver quién le disparó al presidente? Por cierto, eso habría sido con un cronovisor, ¿no? No por teletransportación, porque los teletransportadores no estaban en funcionamiento en 1963. Si me hubieran enviado allí, me habría quedado varado. Me hubiera perdido en el tiempo, ¿no? Varado en el tiempo. Luego dice Baciago, entonces, eso habría sido como una sonda cronológica en donde habrían propagado un holograma que habría sido tan denso que habría traído esa escena al laboratorio. Y si estuviera parado en el holograma, habría ido a Dilley Plaza el 22 de noviembre de 1963, pero cuando el holograma colapsara, espontáneamente yo habría regresado al laboratorio en 1971 o la fecha que sea que lo hubiéramos hecho. Mi padre, dice Baciago, dijo que decidimos expresamente no involucrar a los niños del programa en esa investigación porque habían tantas cámaras fotográficas y de video en Dilley Plaza el día en que el presidente Kennedy fue asesinado que te habrían visto si ibas, ¿no? Me fotografiaron, dice Andrew Baciago, en la primavera de 1972 cuando me enviaron a noviembre de 1863 a Gettysburg, Pensilvania, para ver al presidente Lincoln dar el discurso de Gettysburg. Yo aparezco en la famosa imagen, dice Baciago, aparezco en la famosa imagen de Lincoln en Gettysburg que fue encontrada por Josephine Cobb cuando ella era analista fotográfica en la biblioteca del congreso después de que esa foto fuera donada a la biblioteca del congreso junto con un grupo de fotografías de la guerra civil y aquí vemos, estamos viendo la fotografía que muestra Baciago como prueba. Hay un niño parado allí en medio de varios adultos y supuestamente ese niño, como ven allí en el óvalo de color rojo, sería Andrew Baciago y esa es la fotografía que habría sido tomada cuando él estaba allí durante el discurso de Abraham Lincoln. Aquí vemos una comparación de la fotografía en donde está Andrew Baciago en la parte de abajo y el recuadro que se ve en color rojo está ampliado en la parte superior y allí vemos a Abraham Lincoln en medio de muchas personas dando un discurso. Pero bueno, dice acá, Andrew Baciago dice, esa fotografía fue donada a la biblioteca del congreso en un grupo de fotografías de la guerra civil. Alguna vez dice, esta fotografía fue propiedad de Matthew Brady, el destacado fotógrafo de la guerra civil. dice Baciago, cuando viajas en el tiempo al pasado, ya sea sabiendo o descubriendo lo que está sucediendo allí, cuando realizas una acción, puedes cambiar el pasado y por lo tanto reformular el pasado para que surja una nueva línea de tiempo en la cual ocurran nuevos eventos o que el presente al que regresas básicamente se ha cambiado al volver al futuro. ¿Hay una alteración de la realidad basada en tu intervención en el pasado? Baciago dice, la respuesta es no, no es así. Déjame explicarlo, dice, en términos de física, cuando ocurre un evento, tienes lo que se llama un colapso de la función de onda. Es decir, un evento que existe en puestos de principio puro. La ola, esa ola, colapsa y ocurre eso. A partir de ese momento, el evento queda incrustado en el continuo espacio temporal como un elemento fijo. Ahora, puedes enviar a alguien de vuelta en el tiempo. Lo hice yo mismo por diferentes medios, ¿no? Para participar en el evento original. Y eso es lo que haces cuando viajas en el tiempo. No es para ir a un evento secundario que surge como resultado de tu intervención en el pasado, sino para ser enviado y participar directamente en la génesis del evento original. Entonces, usemos el asesinato de JFK como ejemplo. Dice, Baciago, tenemos múltiples tecnologías para enviar a alguien allí. Yo podría haber sido enviado allí. Me enviaron a través de múltiples tecnologías a eventos pasados. Me enviaron, por ejemplo, al sitio del tiroteo de Lincoln, también en el Teatro Fort. Me enviaron a Gettysburg, que es la fotografía que estamos viendo acá, ¿no? La escena del discurso de Gettysburg. Y me enviaron también en otro viaje al campamento de George Washington en Brooklyn Heights, sobre el puerto de Nueva York, con un mensaje de la administración Nixon a Washington para retirar sus tropas del puerto de Nueva York. Ahora sé que esto es muy difícil de creer, pero estás hablando con una persona que realmente informó a George Washington, dice Baciago, ¿no? Ese fue el catalizador que lo llevó a recoger a sus tropas y retirar a unos 3.000 hombres de ese pantano cubierto de hierba desde el puerto de Nueva York hasta Brooklyn Heights, en camino a Manhattan. Yo le entregué ese mensaje a George Washington, dice Baciago. Ahora la gente dice, espera un minuto, el presidente que dejaste incluía un relato del pasado en el que Washington había hecho eso y salvó al ejército revolucionario. Y el ejército revolucionario ganó la guerra y con resultado de eso finalmente se convirtió en un país después de estar bajo los artículos de la confederación durante 13 años después de la independencia. Finalmente la constitución fue prolongada en 1789 y nos convertimos en un país. Fui allí y cuando estuve allí estaba viajando en el tiempo, ¿verdad? Dice Baciago, estuve allí durante el evento original. Lo que faltaba era mi presencia del futuro. En otras palabras, desde la perspectiva de George Washington, esos jóvenes llegaron a su tienda de campaña y le aconsejaron con un mensaje del futuro. Casi 200 años en el futuro, desde el país en el que alegaban que su juicio era exitoso. La guerra revolucionaria, dice Baciago, iba a conducir a la fundación y el nombramiento de su capital nacional, etcétera, etcétera, y todo lo demás que le dije a Washington. Él creía, cuando aparecimos ahí, dice Baciago, él creía que éramos ángeles. Finalmente lo persuadí mostrándole un holograma bidimensional de algo como un símbolo patriótico, dice, algo como un águila que aterriza sobre un escudo rojo, blanco y azul con flechas, etcétera. Un clásico símbolo americano. Y le dije, seguramente, general Washington, esto no podría ser un artefacto de su tiempo, tiene que ser del futuro. Y él dijo, estoy más que de acuerdo. De hecho, esto es algo que me gustaría mostrarle a Ben Franklin, dijo, es fascinante. Luego se levantó rígidamente y se dio cuenta de la importancia de que yo le mostrara el artefacto de 200 años en el futuro. Y dijo, retiraré a mis tropas de inmediato. Ok, dice Baciago. Ahora la pregunta es, ¿sucedió eso la primera vez que Washington retiró a sus tropas del puerto de Nueva York o fracasó y retiró a sus tropas por alguna otra razón? ¿Me enviaron para aconsejarle que lo hiciera? Cuando viajas en el tiempo, vas al evento original. Entonces, siempre estuvo profundamente incrustado ese evento en el holograma cuántico. Siempre fue un factor causal que lo haya conocido en su tienda y le aconsejara que se retire del puerto de Nueva York. Según la información, yo estaba implicado en dárselo de parte de la administración Nixon, de DARPA, básicamente de la CIA, desde el futuro. Pero lo que faltaba era que en mi tiempo, en 1970, yo tuve que hacer el viaje. Porque la paradoja de retroceder en el tiempo y afectar un evento, y estoy usando estas palabras con cuidado, no te hacen cambiar el evento. Tú no cambias el evento. Tú afectas el evento. No es que estés creando una línea de tiempo, segunda línea de tiempo, y que puedas cambiar el presente al retroceder y hacer ingeniería cuántica del pasado. No puedes. La paradoja, dice Baciago, es que el efecto precede a la causa y que cuando el viajero del tiempo, en el presente, el pasado futuro, básicamente vuelve al pasado de un evento. Esto es un poco confuso para entender. Pero dice, puedes afectar al evento. Puedes participar en el evento directamente. Puedes participar en un evento que afecta al futuro y determina cuál es el futuro. Pero desde la perspectiva del pasado y del presente, no puedes cambiar el pasado. La pregunta siguiente dice, ¿qué hubiera pasado si George Washington hubiera ordenado tu arresto o te hubieran disparado? Baciago dice, hubiera sido una persona desaparecida del presente. Nos faltaría gente del presente porque el cronovisor nos habría enviado holográfica, física y corporalmente desde 1970 hasta 1776. Nunca más se nos podría ver en el presente. Nuestra muerte seguramente se explicaría debido a un secuestro o simplemente a la desaparición de niños en un bosque, algún accidente y ya estaríamos muertos y enterrados allí en 1776. La siguiente pregunta dice, ¿por qué preferían a niños en vez de adultos para viajar en el tiempo? Baciago dice, estaban trabajando con niños en algunas de las tecnologías de viaje en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de los cronovisores del tamaño de un adulto, el sonido de sus latidos cardíacos, si tosían o estornudaban, en realidad haría que el holograma parpadeara. Entonces, estaban trabajando con nosotros porque éramos como personas pequeñas, cooperativas e inteligentes, por necesidad. También nos estaban entrenando para futuros viajes en el tiempo, dice. Estaban trabajando extensamente con niños. Por eso nos trajeron a Proyecto Pegaso para ser utilizados como niños o porque algunas de las tecnologías requerían personas pequeñas. O haces eso o usas adultos con trastornos de crecimiento. Querían entrenarnos, dice, para ser la primera generación de cronovisores adultos o viajeros del tiempo. He sido entrenado y aclimatado a los efectos del viaje en el tiempo cuando era niño. Decidieron entrenar a un grupo de niños para probar la teletransportación física y mental para entrenarnos para el futuro como una suerte de cadetes espaciales y ser usados en aquellos dispositivos donde necesitaban pequeños humanos que sean cooperativos e inteligentes como cronovisores. Entonces, dice, terminé informándole a Washington, en lugar de ser un estudiante de posgrado en historia de los Estados Unidos en la escuela Rogers, porque no sólo era muy brillante, sino también muy pequeño. Podrían enviarme sin que el holograma parpadee. Mi punto allí es, básicamente, que puedes ser enviado. Y yo fui enviado al pasado donde participas y afectas el curso de los eventos, pero no los cambias porque eres un elemento del evento original. Así es como funciona. La paradoja es, entonces, en tiempo real, en tu tiempo, cuando regresas y participas en el pasado y en un pasado que has afectado de alguna manera material. Lo que estás haciendo es completar retrocausalmente el ciclo causal que permaneció abierto. En este caso, 1776 en el 1970. El evento ya se manifestó en el pasado porque desde la perspectiva relativa del pasado que visitaste desde el futuro como un viajero del tiempo, viniendo del futuro, pero no hasta que naciste o hasta que se te entrenó y continuaste viajando en el tiempo, completaste el ciclo causal que permaneció abierto. Entonces, íntimamente, la cadena causal quedó completa. Por ejemplo, dice Baciago, imagíname en Gettysburg. Existía la revista Life. Cada revista y libro que se ha impreso antes que dejara New Jersey en 1972 para ir al discurso de Gettysburg, de Lincoln, estaban allí. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de noviembre de 1863, yo lo había visitado desde el futuro y yo estaba allí. Pero en tiempo real, en el presente, tuve que regresar y emprender ese viaje en el tiempo para cerrar el ciclo causal abierto que existía como resultado de la paradoja cuántica de alguien que afecta a un evento pasado como viajero del tiempo viniendo desde el futuro. Eso es lo que las personas a veces tienen dificultades para entender, porque como niños aprendemos o nos enseñan la causalidad ordinaria, encadenando, dice, hacia adelante la causalidad lineal. Y realmente no podemos entender muy fácilmente la retrocausalidad. Pero de hecho, así es como funciona. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo te envían, dice, de vuelta al pasado? ¿Qué se está haciendo con esa información? ¿Quién está pidiendo esa información? Baciago dice, justo después de cada salto, todos fuimos interrogados, usualmente por damas, pero a veces por caballeros de DARPA, científicos sociales muy hábiles que nos hicieron preguntas sobre lo que vimos, lo que hicimos, lo que la gente nos dijo, el vocabulario diferente que podrían haber usado, sólo lo que sucedió cuando estábamos en la escena, en el holograma de ese evento histórico en particular. Pero verás, esa información fue luego entregada a la CIA, y la CIA estaba redactando informes en base a la necesidad de conocer, simplemente en base a lo que tenían que saber, ¿no? Sólo lo que las personas en el programa, no sólo niños, sino también adultos involucrados en el programa, informaban sobre el pasado y el futuro. Entonces, por ejemplo, escuché también sobre el evento del 11 de septiembre, 30 años antes de que sucediera. De hecho, vi imágenes del ataque del avión a la segunda torre, ¿no? La Torre Sur, en 1971, en las instalaciones de Corporate Aerobat en Secor, Nuevo México, cuando los técnicos procesaron algunos datos del futuro que capturaron ese evento. El programa fue construido no para cambiar la historia, sino para reunir inteligencia, información sobre la historia. La siguiente pregunta dice, lo que estás diciendo es que ni siquiera podemos cambiar eventos futuros, ¿verdad? Y Baciago dice, bueno, mira, ese es el mismo principio proyectado adelante en el tiempo. Esa es la paradoja del abuelo a la inversa. Si estás mirando un evento futuro con, digamos, un cronovisor y concluyes que, ok, eso sucede en el centro de Manhattan, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, estás viendo ese evento tal como sucedió ese día. Entonces, si puedes hacer muchos intentos, por ejemplo, ¿no? En el otro caso, de matar a tu abuelo y no tienes éxito porque tú existes después de su vida, después de la vida de tu abuelo, porque él engendró a tu padre y por lo tanto tuviste que haber fallado en cada intento de matar a tu abuelo. O si no, no estarías vivo para incluso contemplar el intento, mucho menos hacer el atentado contra su vida en el tiempo viajando al pasado. De la misma manera, cuando observas un evento futuro que se ha destilado de diversos medios al propagar un holograma y enviar a personas hacia adelante en el tiempo, digamos que el viajero del tiempo se pare en los escalones de la capital, ¿no? Del Capitolio, el National Mall, y vea cuál es el nombre que dice la persona que está juramentando como presidente cada cuatro años. Eso es lo que pasa ese día. Por lo tanto, cualquier intento que realices entre el momento en que accedes a un evento futuro y el momento en que ocurre para cambiar el evento, como el 11 de septiembre, tiene que fallar porque tus datos de inteligencia son de ese evento fijo desde ese momento, ubicación y hora en el futuro. La siguiente pregunta dice, probablemente ya sepas quién ganará la presidencia de Estados Unidos en 2016, ¿verdad? Y Baciago dice, en realidad, cuando servía en el gobierno, me informaron que yo era un futuro presidente. La gente dice ahora que lo he revelado. ¿Es posible que el escepticismo alrededor de esto pueda evitar que eso suceda? Yo diría que no tengo un conocimiento total sobre lo que entró en ese análisis, ese hallazgo por parte de la CIA, pero la forma en que me lo entregaron fue inevitable debido a los medios que estaban utilizando para discernir lo que deparaba el futuro. Entonces, de alguna manera yo supero el alto muro de escepticismo sobre mis denuncias de viaje en el tiempo y mi trabajo básico de ahora, y lo que estoy alegando se convierte en una comprensión pública para que me vean como supongo de una manera popular, como un narrador de la verdad que finalmente gana la presidencia. La siguiente pregunta dice, ¿te dijeron cuándo llegarías a ser presidente? Y Baciago dice, no, no lo hicieron. Yo estoy de candidato en el 2016, pero no me dijeron necesariamente que 2016 sería el año en que sería elegido. Lo que digo es que me dieron la información de que hemos estado utilizando múltiples medios y sabemos que más adelante, a una distancia llena de humo llamada el futuro, usted será presidente. Eso es lo que le dijeron a Baciago. Eso significa, dice Baciago, que a pesar del hecho de que revelé públicamente que soy un futuro presidente de Estados Unidos, identificado previamente, esa es la terminología que surgió para explicar esa situación. Cuando sabes lo que vas a hacer en el futuro, entonces en mi caso dice, he sido identificado previamente como presidente y alguien más podría haber sido identificado quizás también como un artista destacado, un campeón olímpico, pero cuando yo tenía 18 años me dijeron que iba a ser un futuro presidente. Dado que estaban utilizando medios que discernían lo que estaba sucediendo, quién estaba juramentando en ese ciclo de elecciones presidenciales, en los escalones de la capital de la nación, y que la persona que estaba juramentando dio su nombre y uno de esos nombres era mi nombre, eso significa que no importa si hay muchas críticas o me apoyan, no importa cuánto escepticismo se ha producido por mi relevancia de que haya sido identificado previamente como presidente, finalmente yo supero el escepticismo y resistencia y mi revelación de mi conocimiento previo no se convierte en mi golpe de muerte para mis perspectivas presidenciales, no impiden que ese destino se despliegue. Bueno, quien lo está entrevistando dice, bueno, eso es increíble, estoy sentado aquí entrevistando a un futuro presidente de los Estados Unidos y nunca antes había entrevistado a un presidente. Baciago le dice, bueno, sí, y eso también tiene relación con la naturaleza esotérica de las funciones en las que el gobierno de los Estados Unidos ha estado involucrando en secreto, involucrado en secreto, después del proyecto Manhattan. Tenemos que recordar que en los 71 años transcurridos del proyecto Manhattan, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido billones con B, billones de dólares y la mayoría de los cuales provienen de fuentes privadas. Por ejemplo, el proyecto Pegasus estaba siendo financiado por la dinastía Colgate o Colgate. El doctor Sterling Colg, uno de los principales científicos y vástago de la dinastía, muy rica dinastía, de la fortuna Colgate-Palmolive, que ha estado vendiendo pasta de dientes y detergente para platos estadounidenses durante 100 años. Ya para el tiempo en que surgió el proyecto Pegasus, ya esa corporación tenía 100 años. Y también participaron todo el estado de Nuevo México y los físicos e ingenieros más brillantes que habían. Lo que el público no entiende, dice Baciago, y a lo que apunta mi trabajo es a permitirles comprender que cuando me convierta en presidente, la persona que ha juramentado habrá sido literalmente una persona que estuvo en la tienda de campaña e interactuó y discutió objetivos militares con el general George Washington. En otras palabras, mi punto aquí es que, debido al desarrollo de un vasto mecanismo de investigación y desarrollo financiado prodigiosamente dentro del complejo militar-industrial después de la Segunda Guerra Mundial, se atravesó una especie de umbral histórico del que el público nunca se dio cuenta y que es que desde 1970 la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos, el ejército y la comunidad de inteligencia, como resultado de las tecnologías de viaje en el tiempo desarrollados en el proyecto Pegasus, han estado operando de manera no lineal. Entonces, por ejemplo, cuando Andrew Card le susurró al oído de George Bush en la escuela primaria M&T Booker en Florida, el 11 de septiembre del 2001, que los ataques contra los edificios de oficinas más grandes de nuestra nación en la ciudad de Nueva York y el Pentágono habían comenzado, el susurro probablemente no habrá sido, señor presidente, estamos bajo ataque. Quizás habrá sido algo así como, señor presidente, el largo escenario del 11 de septiembre se está desarrollando, ¿ok? No sé lo que le dijo y no sé si alguien ha podido leer los labios de ese señor mientras le daba el mensaje a George Bush. Mi punto aquí es que la pieza faltante, el elemento faltante que ha sido ocultado a los estadounidenses y que les permitirá comprender cómo nuestro gobierno realmente está operando en sus niveles más altos y parte también del misterio del conocimiento previo del 9-11. No es porque el 9-11 necesariamente fue un trabajo interno, o si lo fue o no, no influye, ¿no? Sino que, dice, debido a que la presidencia, la comunidad de inteligencia, otras agencias con letras del alfabeto y, en última instancia, los militares han estado operando de manera no lineal. Cuando dice vaciado de manera no lineal, quiere decir que han estado operando en el tiempo, avanzando y retrocediendo en el tiempo. Y eso ya ha estado sucediendo por 46 años, dice, para este año. Y parece que la entrevista es del 2016, como dice acá, ¿no? Como decía al inicio. Tengo 54 años, dice. Me teletransporté por primera vez cuando tenía seis años. Entonces, estoy ahora hablando para evitar que surja una civilización separatista y, esencialmente, ya ha surgido una. Lo que quiero decir es que Barack Obama fue elegido dos veces presidente de los Estados Unidos sin que ningún votante o sin que los periodistas de DC o los actuales miembros de los corresponsales de prensa de la Casa Blanca exploren el hecho de que Obama sirvió en el programa espacial secreto. Por lo tanto, tenemos que utilizar el movimiento de la verdad para ampliar la pregunta más allá de quién es responsable del 11 de septiembre, ¿no? Quizás ampliarla a una reforma permanente del gobierno de los Estados Unidos. Como mínimo, las personas deben saber que estas capacidades técnicas se desarrollaron hace 45 años porque literalmente han estado dando ellos forma a los eventos. La siguiente pregunta dice, en Madredale, Nueva York, el 11 de agosto de 1967, dos niñas, Marianne Marzullo y Jacqueline Saunders, caminaban a casa desde los Madredale Field Days. Nunca llegaron a sus hogares. Al día siguiente fueron encontradas muertas. Hasta la fecha nadie ha sido acusado de sus asesinatos. ¿Las agencias del cumplimiento de la ley podrían utilizar esa tecnología y limpiar sus escritorios de esos casos fríos? Vaciago dice, en efecto. Ahora, eso también plantea dos preguntas. Una es, ¿puedes usar la tecnología de cronovisión para ir al futuro y ver crímenes y luego prevenirlos y arrestar a la persona por un precrimen, lo cual fue la premisa de la película o el largometraje Minority Report? Bueno, dice Vaciago, de hecho, si lo haces, estás penalizando a la persona por un delito que aún no ha cometido y luego, cuando lo intervienes y arrestas, estás evitando que cometa el delito. Entonces, al final, no son culpables. Eso es básicamente nulo y eso es básicamente el obstáculo de un evento futuro. Pero una vez más, dice Vaciago, la complicación de eso es que si estás utilizando el cronovisor y estás viendo lo que sucede en una fecha determinada, son culpables. Sí serían culpables. Pero, ¿arrestarlos de antemano? No pasaría eso la jurisprudencia porque los responsabilizarías en el presente por lo que aún no han hecho. De esa manera, el precrimen se convertiría en crimen de pensamiento. La otra posibilidad que es viable y en nuestro sistema actual de justicia y marco jurisprudencial es como una, como si fuera una cámara de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, que puede identificar la identidad de un ladrón de banco. Si necesitas identificar, por ejemplo, al autor de un delito en un caso de asesinato en primer grado o homicidio doble, como en el caso que mencionabas, no hay ninguna barrera bajo los estándares probatorios existentes para propagar un holograma de ese evento, ¿no? Con un cronovisor y ver quién mató a las dos chicas. Es simplemente evidencia y como es después del hecho, no importa que se haya obtenido a través del acceso cuántico, el acceso cuántico al pasado. En ese sentido, el cronovisor se convierte en una forma de fotografía no local o filmación de una película no local de un evento. Si ha sucedido algo atroz, las acciones favorecen fuertemente al acceso cuántico a ese crimen para que se pueda responsabilizar a la parte o las partes culpables. No es una invasión de la privacidad acceder cuánticamente a la escena del crimen para ver por qué, en ese caso, dos jóvenes perdieron la vida prematuramente aparentemente a manos de un asesino. Entonces, si podemos aplicar algunos de los dispositivos en el arsenal de viaje en el tiempo de Estados Unidos a las fuerzas del orden público, sí, sí se puede hacer, pero tendría que ser después del hecho, no antes del hecho. La siguiente pregunta dice, no veo que las fuerzas de la ley puedan usar esas tecnologías a corto plazo, ¿verdad? Y Baciago dice, bueno, lo haremos si tenemos un liderazgo federal en la introducción de esas tecnologías de una manera no disruptiva y las introduciremos lentamente de una manera que los profesionales del sistema sepan cómo usarlas y no abusar de ellas. Incluso, he dicho que no sólo querríamos que el gobierno posea un cronovisor, porque podrían hacer más de lo que deberían hacer en ese momento. Así que no sólo no querríamos que el gobierno posea un cronovisor. En este momento, por ejemplo, dice Baciago, pueden estacionar una camioneta afuera de tu vivienda y obtener imágenes en tiempo real de adentro de tu vivienda, de lo que estás haciendo en tu dormitorio, baño y cocina. Ahora, esos dispositivos de acceso cuántico de viaje en el tiempo les permitirían recopilar tales imágenes para cosas que has hecho también en el pasado e invadir tu privacidad no sólo en tiempo real, sino de manera no local. Ahora, eso significa que la introducción de esas tecnologías en el gobierno, quizás ahora se les ha cambiado el rumbo o lo que sea que les haya sucedido. Es posible que ya se hayan introducido al gobierno. Simplemente no nos lo han dicho, pero su presentación tendría que hacerse de una manera que no sólo violara la privacidad de las personas y grupos vivos, sino también de las personas que alguna vez vivieron y fallecieron y de las personas, por cierto, que aún no han nacido. Porque, verás, si nuestra privacidad personal es importante, también lo es la privacidad personal de los muertos y de los que aún no han nacido. Con eso quiero decir que sería legítimo usar un cronovisor para, por ejemplo, crear un museo, una exhibición cuántica y museo para permitir que los niños de escuela vean a Abraham Lincoln dando el discurso de Gettysburg. No quisiéramos vivir en una sociedad donde el gobierno accedería a la vida de Abraham Lincoln para, por ejemplo, ver escenas de él haciendo el amor con su esposa o usando el baño. Querríamos respetar los intereses básicos de privacidad humana de los fallecidos y de los que aún no han nacido, porque querríamos que se trate a las personas con vida con el mismo respeto que a las personas fallecidas o los que aún no nacen. Pero nos gustaría utilizar un matiz y un régimen respetado de extracción histórica de eventos significativos para poder crear una cultura completa de aprendizaje construida alrededor de escenas de eventos pasados y, en cierta medida, eventos futuros. Pero, nuevamente, tendría que ser controlado en términos de acceso público. Si nos metemos en el asunto de mostrarle a la gente demasiado del futuro, nuevamente habrá toda una inversión oportunista. Habría todo tipo de intrigas donde algunas personas quizás tratarían de manipular el presente para colocarse en una posición determinada frente a las personas o eventos futuros. O quizás las personas prominentes como futuros líderes nacionales y corporativos comenzarían a tener amistades con décadas de anticipación con personas maliciosas para que esas personas maliciosas al final puedan aprovechar su fama o la fortuna o lo que sea. Por lo tanto, sería muy problemático socialmente presentar el cronovisor como una tecnología a la que cualquiera pudiera tener acceso, pero merece su desarrollo como una herramienta para mostrar la historia al público y a los niños de escuela para que las personas sepan cuán afortunados son de estar en el presente. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo te teletransportas a la época de Abraham Lincoln, cómo vuelves al presente? Bien, dice Evasiago. Esto distingue la diferencia entre las tecnologías. Si me hubieran teletransportado a la época de Lincoln, me habría quedado varado allí porque no había teletransportador allí para regresarme a casa. En el caso del asesinato de Lincoln, fui enviado por un cronovisor para que cuando decidieran que la investigación tenía que terminar, colapsarían el cronovisor y me encontraría en un campo de efecto fotoeléctrico llamado centelleo, el cual se encuentra básicamente en un campo de partículas supercargadas en el cronovisor. En el escenario del cronovisor, en ese caso, en Nuevo México, en el verano de 1971. En otras palabras, para regresarme a casa, todo lo que tenían que hacer era colapsar el holograma. La siguiente dice, creo que la gente tendría la impresión de que entrarías en una cabina y alguien establecería un tiempo en la máquina e irías a ese tiempo con una fecha de regreso. Vasiago dice, bueno, en realidad así es como existirá la teletransportación en el 2045. Estuve en el año 2045, dice, y se me mostró cómo yo estaba entrando en un dispositivo similar a un ascensor y cuando se abre la puerta ya estás en un edificio diferente o en una parte diferente de la ciudad. Así que ese nivel de teletransportación estará completamente operativo dentro de los Estados Unidos para el 2045. Entonces, imagínese cuán tranquila y calmada será la vida. A menudo yo insto a las personas a estudiar budismo porque el futuro será mucho más tranquilo debido a la introducción de esas tecnologías. No vas a tener que estar corriendo para hacer tus conexiones, por ejemplo. La siguiente pregunta dice, cuando regresas en el tiempo, ¿te transportan al pasado con tu edad actual o con la edad que hubieras tenido en ese momento? Vasiago dice, el viaje en el tiempo tiene un efecto sobre el envejecimiento. Tiende a pre-envejecernos. Tengo, dice en el momento de esta entrevista, ¿no? Tengo ahora 54 años y medio, pero en realidad tengo 55 y medio porque pasé un tiempo transcurrido viajando en el tiempo. En varias ocasiones me enviaron de regreso en el tiempo a Nueva Jersey, de modo que el tiempo que pasé allí fue borrado de la historia. Esta es un área donde tanto la conjetura científica como la ciencia ficción han informado mal al público. Cuando viajas en el tiempo, y ciertamente mi padre dice, viajé, viajó en el tiempo, y yo que también he viajado en el tiempo, dice, esto me ha envejecido. Por ejemplo, mis médicos, dice Vasiago, me han dicho que tengo más de 54 años, pero biológicamente tengo más de 64 en realidad, como me dijeron los médicos. Tenía dos años y dos meses cuando el presidente Kennedy fue asesinado. Recuerdo ese evento. Es el primer evento de noticias del que tengo recuerdo. Recuerdo haber visto la actividad funeraria en televisión con mi familia, pero de cualquier manera, si me enviaran de regreso a 1963, el día del asesinato de Kennedy, yo tendría 54 años al momento de llegar allí. Entonces, habría una versión de mí de dos años y una versión de mí de 54 años allí. Por lo tanto, básicamente, retienes tu edad actual y envejeces, pero de manera desordenada. Y más cualquier cosa que agregue una mezcla de contaminación tóxica, radiación y estrés que te haga envejecer prematuramente mientras viajas en el tiempo. No envejeces a la manera de la ciencia ficción si retrocedes en el tiempo, en donde retrocedes y te vuelves más y más joven. El viaje en el tiempo no es lineal. Entonces, la versión de la máquina del tiempo de H.G. Wells, en la que entras en un dispositivo y si retrocedes en el tiempo, pasas de ser un hombre muy viejo a ser muy joven, eso es solo ciencia ficción. No es así como funciona. Por ejemplo, si saltáramos, dice, si saltáramos a otro lugar y nos quedáramos allí y envejeciéramos allí de una manera ordinaria, pero desordenada. Eso es lo que ocurriría si hiciéramos eso. De esa manera es como gané un año entero de existencia, dice. Mi papá ganó ocho años extra de envejecimiento y puedes ver eso en nuestras fotos de 1972. En ese momento se suponía que él tenía 49 años y mi madre 47, pero mi padre parecía más de 10 años mayor porque no solo nació dos años antes que mi madre, sino que pasó ocho años en el proyecto de desarrollo cuántico en Nuevo México. Entonces, en 1972, mi padre no tenía 49 años. Tenía más de 57 años y mi madre tenía 47. Parecía literalmente 10 años mayor y tengo esas fotos de nuestro viaje de campamento en Maine en el verano del 72. La siguiente pregunta dice, ¿hay críticos de los viajes en el tiempo? Esta gente no cree que sea posible. Dicen que la tierra se mueve constantemente, por lo que si quisieras retroceder en el tiempo, no necesariamente serías transportado al lugar exacto que quisieras. Podrías acabar en el medio del océano. ¿Y qué dirías a eso? Baciago dice, ¿hay información en la internet que es de desacreditación sobre mis denuncias? Casi todo está equivocado en términos de citas erróneas de lo que he dicho. No conozco la tecnología específica que obviamente tendría que integrar tanto el componente tridimensional como el espacial y el componente temporal primario unitario. No es conocido para mí todo esto. No sé cómo pudieron, por ejemplo, cada vez que me enviaron a ver el tiroteo del presidente Lincoln, literalmente me pusieron siempre en el mismo lugar, en la calle Fangosa, a las afueras del Teatro Ford, en Washington, D.C., el 14 de abril de 1865. No sé cómo, pero pudieron hacerlo. Entonces, cualquiera que sea el medio que tenían para ir de aquí hacia allá, ¿estaba factorizado en él el desplazamiento de la tierra o vinculado de manera magnética al holograma cuántico en sí mismo? Esa pregunta en realidad es irrelevante. No sé si es uno u otro. Todo lo que puedo decir es que eso es lo que me pasó y podemos inferir o extrapolar de lo que me pasó qué capacidades técnicas tenían. La siguiente pregunta es, si ese es un programa secreto, ¿la CIA no está descontenta contigo por hablar de eso? Baciago dice, inicialmente lo estuvieron. Trabajé a través de un amigo mío que era un historiador universitario, dice, quien tiene un amigo a su vez que es un teniente comandante en la marina que frecuentemente trabajaba para la CIA. A través de ellos conocí a esta persona y esta persona trabajaba en diferentes problemas de seguridad para la CIA. A través de esa conexión, durante el primero de los tres viajes de búsqueda de hechos que hice al Estado de Nuevo México, me reuní con cuatro informantes diferentes. El último me fue identificado como un agente CIA de alto nivel y ese era el gobernador Bill Richardson. Para los que no sepan, Bill Richardson ha sido gobernador del Estado de Nuevo México y recientemente, al parecer, tiene lazos con el Estado profundo. Dice Baciago, no creo que fuera el gobernador en ese entonces. Él era el congresista Bill Richardson. En ese momento era congresista, dice. Otras de las personas que llevé hasta el estacionamiento de Wolf Creek, Pass Ski Lodge, que era un gran lugar para tener una reunión clandestina porque siempre se hacía a principios de junio y no habían esquiadores allí. Era el pleno verano, se refiere, ¿no? Había muy poca nieve en las pistas. Ciertamente no había nada para esquiar. Y allí me reuní con un representante de la oficina ejecutiva del presidente. Básicamente la oficina ejecutiva de George Bush en ese momento, ¿no? George W. Bush, el hijo. Primero, dice Baciago, me paré fuera de mi automóvil y luego un pequeño automóvil. Audi se estacionó en ese mismo lugar y un hombre corpulento con barba, que tenía una chaqueta y se le veía muy abrigado porque supuestamente sabía que iba a subir al refugio de esquí, salió de su automóvil y yo traté de presentarme y él me dijo, no tienes que presentarte, sé todo sobre ti. Mi tiempo es corto, realmente tengo que ir al grano aquí. Dijo, represento a la oficina ejecutiva de la presidencia. Esa reunión acababa de ser organizada, dice Baciago, por mis contactos. No me explicaron quién era esta persona. Quizás podría haberme disparado o podría haberme hecho un Vince Foster, refiriéndose a lo que ocurrió a Vince Foster, un personaje que estaba al parecer enlazado a algunas actividades del Partido Demócrata en esa época y al parecer aparentemente murió de suicidio, pero había muchas teorías de conspiración que decían que los Clinton estaban involucrados en eso, ¿no? Pero en fin, dice Baciago, podría haberme disparado, podría haberme suicidado, ¿no? Justo allí en el estacionamiento. Inicialmente pensé, ya me llegó mi hora y que eso era lo que iba a suceder, especialmente cuando se estacionó de manera muy rápida con su Audi, ¿no? Allí en el lugar. Pero después dijo, represento a la oficina ejecutiva del presidente y obviamente eso incluía también en ese momento a Donald Rumsfeld, el secretario de defensa del momento, el mismo hombre que había servido como agregado de defensa en el proyecto Pegaso en los días del proyecto. Alguna vez, dice Baciago, llamé a Donald Rumsfeld Rummy. Y él dijo, no, Andy, llámame Don. No me gusta que los niños del programa me llamen Rummy. Interactuamos mucho con Rumsfeld cuando estábamos en el proyecto. Y luego continúa Baciago y dice, el enviado, ¿no? La persona que apareció dijo de la oficina del presidente, queremos que sepas que no estás loco. Tus recuerdos son válidos. Es posible que no recuerdes todo lo que te sucedió, pero queremos que sepas que el proyecto Pegaso existió. Estaba bajo DARPA. Involucraba la investigación y el desarrollo de diferentes tecnologías de viaje en el tiempo. Y tú estabas en él y viajaste en el tiempo. Por lo tanto, deja de cuestionarte lo que recuerdas, ¿no? Porque lo que recuerdas es válido. También queremos que sepas, dice Andrew Baciago, que la tecnología de viaje en el tiempo en sí misma, los dispositivos, siguen siendo secretos confidenciales de seguridad nacional y están compartimentados. Por lo tanto, queremos que sepas que si sigues investigando, escribiendo o hablando sobre las experiencias de tu proyecto, las experiencias que has tenido, nosotros, dice la oficina ejecutiva del presidente George W. Bush, no podemos garantizar tu supervivencia. no debes, le dijo al final, suponer que si continúas haciendo esas tres cosas, sobrevivirás al esfuerzo. Baciago dice, no me amenazó, pero aquí ya queda la pregunta sobre si era una amenaza o una advertencia. Estuve, dice Baciago, en el programa de radio de Art Bell, creo que era Coast to Coast, en agosto del 2015, y Art Bell piensa que fue una advertencia. Yo creo que fue una amenaza, dice Baciago. Creo que fue una amenaza de Donald Rumsfeld entregada de una manera rara y extraña cuando me hicieron reunirme con un agente extraño solo para asustarme de aquí al futuro. Estoy seguro, dice, que mi padre estaría orgulloso de mí. Quería que siguiera adelante y le dijera al mundo que habíamos sido parte de algo grandioso, algo que el futuro necesitará, algo que representa una de las grandes hazañas técnicas del país más grande del mundo, es decir, el logro del viaje en el tiempo. Mi padre me dijo al final, entonces quiero que convoques a una reunión familiar después de mi muerte, y les cuentes a todos lo que hicimos en el programa, y ya sea que te crean o no, luego quiero que le digas a todo el mundo. Y eso es exactamente lo que he hecho. Como vemos, Andrew Baciago cree firmemente que su viaje en el tiempo fue cierto, fue real. Inclusive ha presentado esta fotografía que dice él que es real y que él aparece allí en el discurso de Abraham Lincoln en uno de los viajes que hizo en el tiempo. Esta fotografía supuestamente está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y es una fotografía histórica. Vamos a continuar reportando qué es lo que ocurre con Baciago, pero en los últimos años, especialmente desde el 2016, no hemos oído nuevamente de él. Esta entrevista que estábamos leyendo para ustedes, es la última, al parecer, que hemos encontrado, y sus sitios web, tanto projectpegasus.net como projectmars.net, no parecen tener ninguna actividad desde aproximadamente el 2009 o el 2010. No hay ninguna actividad y, a pesar de que hemos visto que en la entrevista dice que va a candidatear para el 2020, no hemos visto tampoco ningún tipo de actividad en su sitio web que digan que está como candidato. De cualquier manera, queríamos dejar esta información para ustedes para que comparen y puedan discernir y cada quien saque sus propias conclusiones. No necesariamente creemos que todo lo que ha dicho sea cierto, pero muchas de las cosas que comenta parecieran tener relación con lo que hemos estado viendo que ha estado haciendo Q recientemente. Quizás puede ser que en el futuro tenga alguna participación en el gobierno. Quizás no. Quizás el plan ya cambió la línea de tiempo que estamos siguiendo en estos momentos. Quizás él podría al final haber sido manipulado por el estado profundo si es que lograba reunir, digamos, seguidores para la presidencia. Pero, en fin, como sea, la historia está allí y vamos a dejar la información allí. Y si de cualquier manera encontramos nueva información, porque no hemos podido encontrar nada reciente, se los vamos a reportar. Al parecer, los muchachos de Edge of Wonder estarían entrevistando en un futuro cercano nuevamente a Andrew Baciago. No estoy seguro si en el 2019, que ya está a punto de terminar, estamos 18 de diciembre hoy, o quizás ya para el 2020, pero parece que van a ser entrevistados en Edge of Wonder. Y si es así, seguramente les mostraremos algunos nuevos datos de esa entrevista. No se olviden, suscríbanse a Divulgación Total en YouTube, a Ileana Historias en YouTube. Síganos en Facebook, Twitter, divulgaciontotal.com y nos comunicaremos en el siguiente video. Y antes de despedirnos, quiero nada más decirles que, como siempre, vamos a dejar un artículo, un link en la descripción, para un artículo en divulgaciontotal.com, en donde van a poder ver las fotografías de supuestamente Andrew Baciago como niño en uno de sus viajes en el tiempo a el discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg, y también los links a todas las fuentes de esta información. Nos conectaremos en el siguiente video. Muchas gracias y será hasta entonces. Gracias. Gracias.